¿Te llegaron a la caja de las albóntigas veganas y no sabes cómo prepararlas? Te explico cómo. Acá tenemos 30 raciones, en las cuales tenemos de pez turizado unos 750 gramos, unos 630 gramos de sabor, las instrucciones y los medidores. ¿Cómo agarrar y hacer una ración? Es muy fácil. Tan solo tienes que agarrar y añadir en un bol 25 gramos de proteína con 21 gramos de saborizante, conjunto con 85 mililitros de agua muy fría y 20 mililitros de aceite vegetal. Todo eso lo mezclamos bien en un bol hasta que la masa sea homogénea y lo dejamos por la nevera durante 2 horas o en el congelador durante 30 minutos. Tras eso lo sacamos, le damos forma con nuestras manos y simplemente después a la sartén o al horno. Increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!